¿Por qué es esto tan raro? Teníamos ganas de ir de compras navideñas y entonces pues hoy por fin pudimos hacerlo Y entonces se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos un haul de navidad? Les vamos a enseñar un poquito de qué compramos La verdad es que no teníamos tan plena de ir de compras, pero fuimos a Hongdae y ya saben lo que pasa en Hongdae Ofertas, eso es lo que pasa Uno termina comprando aunque no quiera, como cuando compramos el fisheye, los lentes Además íbamos con una amiga, entonces ¡ah! ¡locura! ¡locura total! Queremos enseñarles porque hay cositas que están muy divertidas Y porque pensamos que luego ustedes quieren venir y dicen dónde pueden encontrar cosas baratas y que estén padres ¡Bum! Ahí exacto Vamos a empezar con lo primero, que es... Lo primero de lo primero Compramos cositas para navidad ¡Té! Porque obviamente vamos a hacer un Christmas shoot como hemos hecho cada año Desde que vivimos en Corea Porque somos súper ridículas Y no crean que gastamos millones de dólares o así O sea, este costó... Podríamos hacer el haul con estas dobles ¡Mil wones! ¡Mil wones! ¡Mil wones es como un dólar! ¡Mil wones es como un dólar, exacto! Somos pésimas para usar pestañas postizas Yo siento que me pesan los ojos ¡Los ojos! No sé por qué decir ¡Me pesan los ojos! ¡Mil wones es como un dólar! Y como que estoy haciendo el asito del tiempo Entonces vamos a darles una oportunidad más ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Compramos... ¡Tan, tan, tan! Algo que está increíble para esta temporada Porque obviamente saben que hace mucho frío Entonces aquí en Corea se prende el piso y se calienta Pero si uno lo prende todo el tiempo Pues se gasta mil millones de dólares ¡Es muy caro! Entonces compramos... ¡Tan, taran! Estas cositas súper cute Que son como... Que son como si fueran palestitas, ¿no? Voy a ver, tienen igual... ¿Puedes ver, tienen igual... Estaban en súper barata En súper oferta ¡Mil novecientos wones! ¡Mil novecientos... ¡Siete dólares! ¡Siete dólares! ¡Siete dólares! ¡Súper baratos! Pero, o sea, es peluchito adentro ¡Pofi! ¡Tube! ¡Laja, yay! Que son Perry Touch Perry Touch No somos ituch ¡Diana! ¡Ay, yo no tengo! Me compré unos zapatos Se me rompieron, como unos que tenía Y entonces dije ¡Oh, necesito zapatos! Entonces me compré esos que están súper padres Y no solamente... Lucen bien Sino que por dentro también tienen peluchitos Tienen peluchitos como ellos Porque aquí en invierno, todo tiene peluche Porque hace frío O sea... Usualmente el invierno aquí es muy duro Pero ahorita está muy relajado Yo no me compré zapatos Porque tengo unos 23 dólares Mil wones Compramos El siempre indispensable Bling Compramos bling Y pues yo compré este que está súper padre Tenía muchas ganas de un collar así como Que fuera completito y este combina con todo Bling bling, compramos Estos costaron 10 dólares Ah, sí, 10, 11 dólares Sí, tampoco crean que son como de 300 dólares, súper baratos Vamos a otra tienda que se llama Top Ten, aquí en Corea Y compré, tarán, un suéter navideño Para la sesión Yo como Soy muy fashionista, compré una playera Técnica Por eso está muy padre Quería yo un suéter rojo y pues bueno Ya luego van a ver el shooting Que aparte todos los coreanos traen ese suéter Hoy vimos 30 personas con ese suéter Pero yo no había visto hasta que ya lo había comprado Y luego compramos Porque como hace frío pero no tanto Y no siempre podemos andar en chamarra Claro Hay que ser un poco más elegantes Y compramos Abrigo No siempre puede uno andar con la chamarra gigante Sí, o sea, está padre andar con la chamarra Pero a veces quieres ir a cenar con tus amigas Y pues como que estoy llegando así de Ay, ya vine, amigas Con tu chamarra inflable No está tan padre, ¿no? No se ve tan elegante Ya las dos tenemos un abrigo Yo tengo un abrigo negro y Gisela tiene uno gris Que se acaba de comprar también Pero estos estaban de súper ganga Y el chavo aparte Nos hizo descuento porque las tres Nuestra amiga Daniela Gisela y yo terminamos comprando abrigos Entonces nos hizo un descuento Y ya, ¿no? Ah, tiene además como coso este Que no había notado nunca No Ay, está súper Suavecita Sí, o sea Está bonito, ¿no? Estos abrigos costaron Aunque no lo crean Costaron 35 mil wones Pero ya, el chavo fue amable Y como no se hizo descuento Quedaron en 30 mil wones O sea, como Sí Menos de 30 dólares Menos de 30 dólares, exacto Y está así grueso Y se siente calentito Y está súper padre Y lo puedes combinar con Pues obviamente Casi todo lo que te pongas Ya, eso pues Básicamente todo lo que compramos El día de hoy Y si alguien quiere ir a Hongdae Vayan Hay muchas tiendas En la calle principal Digamos, donde hay como Muchas tiendas de maquillaje Ahí todo es un poquito más caro Pero si se van a las calles Como hacia atrás O hacia los lados Ahí hay como más tiendas Que tienen mil cosas Y hay cosas más baratas Y tienen todos Por ejemplo, ahí está la guía De los abrigos Tienen abrigos Tienen suéteres Obviamente Tienen zapatos Camisas También los zapatos Nos dijo Daniela Que venden muchos en Hongdae Y que son muy baratos Sí, que hay como hasta de 10 dólares Esos ya no los vimos Pero Sí Pero igual está padre La verdad es que en Hongdae Encuentran todo Y yo creo que para ir de compras Está súper padre Porque a veces siempre nos preguntan ¿Dónde compran ropa? ¿Dónde compran zapatos? ¿Dónde compran esto? Hongdae es como una gran opción Si viven en Corea Es en la línea 2 del metro En la estación que se llama Hongdae Si alcanzan muy grande Como de México Del número 7 Del 27 Es muy difícil encontrar zapatos Como por ejemplo para mí Yo tope un poco O sea, trato de buscarlos como online Claro, online O a veces entiendas como H&M O Forever 21 O Forever 21 Si tienen como tallas más grandes ¿No? Sí, sí, sí H&M usualmente tiene Zapatos grandes Como ven no nos gastamos en realidad Como tanto dinero A lo mejor fueron como No, no, no Por ejemplo La térmica Costó 7 dólares O sea, como 100 dólares más o menos Entre las dos H&M Ajá, entre las dos Y terminamos con abrigos Zapatos, pantuflas Collar Hemas Blink Y todo eso Entonces estuvo súper padre Y pues bueno Eso es todo Ya saben dónde ir a comprar Aparte de Don't even Que ya siempre les contamos De Don't even Y pues eso es todo Para el video de hoy Muchísimas gracias por verlo Déjenos un comentario Diciéndonos Qué les gustó más De todo lo que nos compramos Y ya Bueno eso es todo por el haul Muchas gracias por verlo Esperamos que les haya gustado Saben que Se tienen que suscribir Si no se han suscrito Y compartir el video Si es que les gustó Si no pues Ni modo Pero si les gustó Denle mucho amor Compartanlo Suscríbanse Como ya dijo Gisela Nuestras redes sociales Estamos en Facebook Como Dostraron en Corea También estamos en Twitter Y en Instagram Vamos a esperar Hasta que se acabe la batería Ok Aro un navideño Aro un navideño Charmin aro un navideño Tenías que irte al mismo lado Lo arruinaste todo Aro un navideño Aro un navideño Charmin aro un navideño